La Iglesia de San Drago 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 Gracias. 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 y no y y Más información www.mesmerism.info 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 Si en nombre Casino le r 있�an un prión No potes con sui obvio No potes con sui obvio No va el bocollo dicen al barrete que le risa el pie Aquí te gusta bien que te pica ese ríe Que Internet se ríe y aquí te pica ese río La corralera, cuando se canta la ciña, la corralera, cuando se canta la ciña, la corralera, cuando se canta la ciña, cuando a nadie se entera. La corralera, cuando se canta la ciña, cuando a nadie se entera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Cantos Altísimos videos! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de los agoteleros! ¡Viva! ¡Eperanza! ¡Que esperanza! ¡Guapa! ¡Quapa! ¡Guapa y guapa! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Vamos! Gracias. La oscuridad. Gracias. La oscuridad. ¡Vamos! 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 Siendo el aire tus pensamientos se van. No desespero porque no se olvidará. ¡Vamos! 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 Siendo el aire tus pensamientos seham intimidado los grans de Mauricio. ¡Vamos! ¡ніz و ¡Gracias por ver el video! 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 Cantaban a la vie en poema, poema Cantaban a la vie en poema, cantaban a la vie en poema Poema, y tu esperanza libia, mi pena Y tu esperanza libia, mi pena Tiempo de gente, que es tan grande el consuelo Que mi alma siente, que dura mi anhelo eternamente Tiempo de gente, que dura mi anhelo eternamente Mucho, mucho no Mucho, mucho no Son río rompa a llorar, porque se pone delante Son río rompa a llorar Que no hay lucero que estrella, con mucha gente en el cielo Con mucha gente en el cielo Que brille como su cara, esperanza del dolor del caramelo ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Redonderas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los José Apóstoles! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva nuestra Romería! ¡Viva! ¡Viva mi hermandad! ¡Viva! ¡Viva mi Junta de Gobierno! ¡Viva! ¡Viva los grupos jóvenes! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva Imérez Junio! ¡Viva! ¡Viva nuestra famería! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de la Redondela! ¡Viva! ¡Viva los costaderos! ¡Viva! ¡Viva el capataz! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos! ¡Viva! ¡Y te viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva!